Bienvenidos. Continuamos nuestra lectura de El diálogo de Santa Catalina de Siena. Hoy tendremos los capítulos 5 y 6. Nos hablan de el amor a Dios y el amor al prójimo, pero de un modo bastante diferente, creo yo, a como estamos acostumbrados. Porque al hablar del amor a Dios, se nos habla del deseo de sufrir por Dios. Es decir, de sufrir para traer corazones hacia Dios. En cierto sentido, lo que nos enseña la santa es que el amor tiene mucho que ver con la capacidad de ofrecer algo, de sacrificar algo, de perder algo. Y esta es una definición un poco extraña de amor. Pero si lo pensamos bien, ¿no es eso lo que está faltando en nuestro tiempo? ¿Gente que esté dispuesta a sacrificar algo por conservar su pareja, por cuidar su familia? ¿Qué sucede cuando no queremos perder nada? ¿De verdad estamos amando? El capítulo 6 nos va a mostrar la relación íntima que tiene este amor por Dios y el amor por el prójimo. Así que, vamos allá. Me es muy grata la voluntad de querer sufrir, hasta la muerte, cualquier pena o fatiga por la salud de las almas. Cuanto más sufre el hombre, más muestra que me ama. Al amarme, conoce más de mi verdad. Y cuanto más conoce, más siente pena y dolor insoportables a causa de las ofensas que me hacen. Me pediste sufrir y que castigase en ti los defectos de los demás. Y no entendías que lo que pedías era amor, luz y conocimiento de la verdad. Porque ya te dije que cuanto mayor es el amor, tanto más crece el dolor y el sufrimiento. A quien le crece el amor, le aumenta el dolor. A lo que pediste, respondo que pidáis y os será dado. Yo no negaré a quien me pida de veras. Piensa que el amor de la divina caridad está tan unido a la paciencia perfecta que una y otra no se pueden separar. Por eso, cuando el alma se decide a amarme, debe decidirse también a sufrir por mí penas de toda clase y del modo que yo quiera proporcionárselas. La paciencia no se manifiesta sino en los sufrimientos y se haya unida a la caridad, como queda dicho. Así pues, sufrid esforzadamente. De otro modo, ni demostraréis, ni seréis esposos fieles e hijos de mi verdad, ni que tuvisteis gusto en mi honor y en la salvación de las almas. Te hago saber que toda virtud y todo defecto se ejercen por medio del prójimo. Quien me menosprecia hace daño al prójimo y a sí mismo que es el prójimo principal. Le causa daño en general y en particular. En general, porque estáis obligados a amar al prójimo como a vosotros mismos. Si le amáis, debéis socorrerlo espiritualmente con la oración, ayudarle espiritual y temporalmente según sea preciso en razón de sus necesidades, al menos con la voluntad a no poder hacerlo de otro modo. Si no se me ama, no se le ama a él. Si no se le ama, no se le socorre. Más bien se daña uno a sí mismo porque se priva de la gracia y se causa perjuicio al prójimo, pues se le quita la ayuda que está uno obligado a prestarle. No se le da la oración y deseo que se debe presentar en mi presencia en su favor. Todo lo que se le dé ha de provenir del amor que se le debe por amor a mí. De la misma manera, todo mal se lleva a cabo por medio del prójimo. Es decir, que no amándome, tampoco se le ama. Todo mal procede de que el alma se haya privada de la caridad para conmigo y para con su prójimo. Si no se obra el bien, se sigue que se obra mal. Y en este caso, ¿contra quién se obra? En primer lugar, contra sí mismo y contra el prójimo. No contra mí, a quien nadie puede hacer daño, a no ser en cuanto que juzgo que se me hace a mí lo que se hace al prójimo. Peca uno contra sí y ese pecado le priva de la gracia. Peor no se puede obrar. Al prójimo se le perjudica al no darle lo que se debe por la caridad y el amor con que hay que socorrérsele por medio de la oración y santo deseo ofrecidos por él ante mi presencia. Esta es una ayuda general que se debe prestar a toda criatura racional. La utilidad particular es la que se refiere a los que se hallan más cerca de nuestros ojos. Debéis ayudaros unos a otros con la palabra, doctrina y ejemplo de buenas obras y en las demás cosas en que se advierte tienen necesidad, aconsejando a los demás como a vosotros mismos, con sinceridad y sin interés de amor propio. Quien así no lo hace es que se haya privado del amor al prójimo, pues al no actuar hace un daño concreto y no sólo causa perjuicio al no realizar el bien que se puede con perfección, sino que obra mal y ocasiona un daño continuo. ¿Cómo? Del modo siguiente. El pecado puede ser de obra y de pensamiento. El de pensamiento se ha cometido en cuanto se ha sentido placer en el pecado y menosprecio de la virtud, es decir, es un efecto del amor propio. Este le ha privado del afecto de la caridad que me debe tener a mí y a su prójimo. De aquí que consentir el pecado es hacer un pecado en pos de otro contra su prójimo de diversos modos, según la mal e inclinada voluntad sensitiva. Vemos que algunas veces engendra crueldades en general o en particular. En general, pues se ve así a las criaturas en peligro de condenación y de muerte por hallarse privados de la gracia. Es un pecado tan cruel que no se socorre a sí mismo, ni socorre a los demás con el amor a la virtud y abominación del vicio. Antes bien, como cruel, se extiende más con obras de crueldad. O sea, no solo no da ejemplo de virtud, sino que como malvado, toma el oficio del demonio, apartando en cuanto puede a las criaturas de la virtud y llevándolas al vicio. Esta es crueldad para con el alma, pues se ha llevado a cabo con intención de quitarle la vida y darle la muerte. Ejerce la crueldad corporal por su codicia, pues no solo no socorre al prójimo, sino que quita lo ajeno robando a los pobres. Unas veces por abuso de dominio y otras con engaño y fraude, comerciando con las cosas del prójimo y muchas veces con las personas. Oh, miserable crueldad, que serás privada de mi misericordia si no cambias en piedad y benevolencia con el prójimo. Algunas veces da origen a palabras injuriosas a las que no rara vez sucede el homicidio. Otras hacen hacer deshonestidades en la persona del prójimo, con lo que se convierte en un animal abominable, maloliente. Contamina no solo a uno o a dos, sino quien se le acerca por el amor y trato queda infisionado. ¿Contra quién va la soberbia? Únicamente contra el prójimo, originada por la reputación que tiene de sí mismo, de donde se sigue el desprecio al prójimo, creyéndose más que él y de este modo la injuria. Si tiene autoridad, hace que siga la injusticia y la crueldad y se convierta en revendedor de la carne de los hombres. Oh, hija queridísima, duélete de las ofensas que me hacen y llora sobre estos muertos para que por la oración sea destruida su muerte. Advierte que ves cómo por todas partes y por toda clase de gentes se traman pecados contra el prójimo o los cometen por su mediación. De otro modo, no habría pecado alguno, ni oculto ni descubierto. Es oculto cuando no se da al prójimo lo que le es debido y descubierto cuando origina otros vicios, como te he dicho. Es verdad patente que toda ofensa hecha a mí se hace a través del prójimo. Demos gracias a Dios por esta enseñanza. Demos gracias a Dios por la manera como nos llama a vivir en un solo palpitar del corazón, amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Que Dios nos bendiga y gracias por estar aquí.